Muy buenas damas y caballeros, bienvenidos nuevamente a mi rincón, soy caballero motorista y después de presenciar al accidente que os contaba en este vídeo he estado pensando en cómo practicar una conducción más defensiva para evitar sustos y problemas, sobre todo en ciudad, que creo que es la zona más peligrosa y más hostil para los que vamos en moto entonces he pensado que lo mejor es que la protagonista sea un scooter, mi scooter que al fin y al cabo es lo que más se usa en ciudad, bueno yo es lo que más gasto en ciudad y creo que es una buena manera de representar la zona y a ser un vehículo que más se usa por esa zona yo espero que os guste y porque posiblemente sea protagonista de muchos más vídeos así que bueno, vamos a ello y vamos a meternos en la urbe y vamos a contaros unas cuantas cosas que yo creo que son buenas para una conducción más defensiva y un poquito más segura para evitar sustos en la capital pero bueno, ya estamos aquí en la urbe y bueno, vamos a ver yo lo primero que os diría es no ir siempre por el medio del carril yo creo que es mejor ir siempre por uno de los dos lados porque el centro de carril, aparte que es la zona donde más suciedad hay donde hay gotas de aceite, toda la porquería pues toda la porquería del asfalto se acumula sobre todo en el centro porque no es las huellas que dejan los vehículos entonces siempre hay por una de las dos huellas que dejan los coches yo creo que es una zona más segura sobre todo porque a la hora de parar en un stop o en un semáforo si estás en el medio, si un coche viene por detrás y se ha despistado te embiste directamente si estás en uno de los lados tiene la posibilidad de esquivarte creo que es un poquito más seguro ir por la zona de lateral y aparte en un atasco o en cualquier cosa también es mejor ir por uno de los laterales porque si no te quedas atascado puedes tirar por un lateral o por cualquier cosa y tienes unas vías de escapatoria que siempre es importante tener vías de escapatoria algo importantísimo evita los puntos ciegos los puntos ciegos de los vehículos de cualquier vehículo evítalos, evítalos yo suelo mirar a los espejos retrovisores y si veo la cara del conductor sé casi con total seguridad de que me va a ver entonces con eso también vas un poquito más seguro y luego siempre, siempre, siempre evita quedarte muy cerquita de las puertas traseras porque no te van a ver eso sí que es fijo que no te van a ver y evitas así que si giran sin mirar o simplemente, pues, ese giro te evitas el susto, te evitas el frenazo y porque el típico no te visto eso es fundamental evitarlo en los cruces sobre todo estos cruces peligrosos regulados por semáforos que son, que no ves o sea, sale este semáforo, se pone verde y tienes que salir no salgas el primero espérate un segundito por si hay algún despistado que sale antes de tiempo o cualquier cosa y luego sales evitas ese momento de riesgo y de peligro y es preferible tener un poquito de paciencia y no tener prisa a evitarte un golpe peligroso y problemas en estas calles estrechas con vehículos a ambos lados con muchos cruces y todo eso procura siempre ir cambiando de lado aunque parece que vayas haciendo ese para evitar el punto en el cruce en el que el coche saca el morro para ver entonces, claro el coche no ve y tiene que sacar el morro entonces, en ese momento que saca el morro si tú estás muy cerca no te da tiempo a esquivar y te golpeas te detienes el accidente entonces, si vas en el otro lado tienes ese margen ese margen para y si sale siempre puedes tienes la escapatoria hacia el cruce hacia la otra calle es una manera de evitar el peligro bueno, no lo evitas pero bueno, por lo menos si pasa algo tienes posibilidades de que te pase menos posibilidades de que te pase algo este último consejo yo creo que lo aplicaría también a carretera abierta de todo no adelantes al límite los adelantamientos es una maniobra muy peligrosa y no hay que adelantar al límite siempre tener un margen de maniobra para poder un margen en el puño del gas un margen para para que el adelantamiento sea súper, súper seguro y en carretera abierta no adelantes nunca, nunca, nunca con carretera con línea continua la han puesto por algo aunque tú creas que tienes visibilidad o cualquier cosa si la han puesto es por algo así que ármate de paciencia y espérate que salga un momento de línea descontinua y adelanta y eso es todo espero que os haya gustado mucho este vídeo con el scooter como protagonista porque posiblemente voy a publicar sin fuera de los miércoles vídeos con el scooter como protagonista así que estaros atentos suscribiros para no perderos estos 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 vídeos así que muchísimas gracias por estar al otro lado y nos vemos y nos vemos en el próximo vídeo